Yo estoy mirándote, mirándome, yo me acerco para hablarte Tú estás tocándome, bien seduciéndome, y ahora voy a hablarte Yezka, 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 estoy hasta que amanezca Te voy a dar yezka, estás bien envuelta, ahora si tú te me sueltas Yezka, 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 estoy hasta que amanezca Te voy a dar yezka, estás bien envuelta, ahora si tú te me sueltas Mueve tu cuerpo porque yo empecé, el club ahora es tu hombre Bien, dice que voy a quitarme, bien Sabes que voy a arrancarte cuando este hombre convertido en un gato Se pare más o menos al lado de tus zapatos Y mire para arriba, y te va a ir la guarida Nena, tú sabes que te voy a dar Yezka, 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 estoy hasta que amanezca Te voy a dar yezka, estás bien envuelta, ahora si tú te me sueltas Vamos de la ote, en palta o de frente Caliente, nena caliente, cuando estés abajo no se lo tiente Caliente, nena caliente, no te hagas la loca que tú eres inteligente Caliente, nena caliente, tú te vas a soltar cuando yo te ponga Caliente, nena caliente, sin verse a lo on del sencillo Cata, no te asustes por todo mi corillo, que ellos se van y tú te quedas Y vamos a la brega, nena, mi cama te espera Yo estoy mirándote, y tú mirándome, yo me acerco para hablarte Tú estás tocándome, bien seduciéndome, y ahora voy a hablarte Yezka, 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 estoy hasta que amanezca Te voy a dar yezka, estás bien envuelta, ahora si tú te me sueltas Yezka, 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 estoy hasta que amanezca Te voy a dar yezka, estás bien envuelta, ahora si tú te me sueltas Esta va, para todos esos chuletones que dijeron que a mí no me quedaba na' Calla en boca, compa, ni nunca muere, hoy te canto Cuando quieras, tírate el carima contra mí Tú no puedes conmigo, yo no necesito DJ, el DJ soy yo, oíste El DJ yo, me grabo, hago mis canciones y hago todo Porque yo soy mejor que tú, oíste chuletón Calla en boca, compa, ni nunca muere, hoy te canto